Qué rico que podamos compartir todas estas ideas. Yo generalmente hago conferencias periastrológicas porque lo que hago generalmente es utilizar un tema, plantearme una pregunta que tenga directamente que ver con la astrología para preguntarme de nuevo por los fundamentos de la astrología. Los fundamentos de la astrología me parecen básicos, importantes, porque yo pues siempre me pregunto por las bases epistemológicas de todas las disciplinas. Yo estudié filosofía y esto es una obsesión filosófica, la de preguntarse uno cuál es la base de, cuáles son los fundamentos de, cuáles son los cimientos de. Yo creo que un poco la filosofía es la disciplina teórica que estudia los cimientos o las bases de las otras disciplinas. Y siempre que me he encontrado con la astrología me he encontrado con un modelo que funciona. Sin embargo, para mí no ha sido suficiente comprobar que el modelo funciona. Siempre me he preguntado por qué funciona el modelo. Es decir, por qué me sirve, por qué sí me sirve mirarme a mí mismo desde el punto de vista astrológico. Cómo me puede servir mirarme a mí mismo desde el punto de vista de un enneagrama o cómo me puede servir mirarme a mí mismo desde el punto de vista de una tipología yunguiana, de una tipología de la personalidad y alguna corriente psicológica. ¿Por qué a través de esos filtros nos es posible tener una cierta idea acerca de nosotros mismos? ¿Por qué a través del filtro de la astrología puedo identificar características emocionales mías? Me obsesiona entender por qué. Y creo que la explicación todavía no está, creo que todavía los astrólogos han planteado hipótesis, algunas veces las han tomado como si fueran teorías comprobadas, pero hay una diferencia grande entre una hipótesis y una teoría comprobada. Porque la hipótesis es una teoría que necesita suficiente evidencia para convertirse en teoría. La teoría de la relatividad de Einstein es una teoría porque tiene evidencias. No es solamente un planteamiento teórico. Había que ir a demostrar que la luz sí se movía a esa velocidad y que nada podía moverse a una velocidad mayor. Había que demostrar que la gravedad sí torcía la luz, que es algo que se demostró en vida de Einstein con un eclipse solar que mostró el corrimiento o la curvatura de la luz producida por una influencia gravitatoria que se observó en el cielo. Entonces las teorías requieren comprobación, requieren verificación. Y la astrología tiene verificación, tiene una verificación interpretativa. Uno se da cuenta de que funciona. Sin embargo, a veces no es suficiente con que funcione. Uno necesita entender cómo es que funciona y por qué funciona. Y a mí nunca ha terminado de convencerme de eso, de que los planetas influyan. Necesito, por yo ser tan brútico, de que yo no tenga muy despierta la intuición porque no tengo muy despierto ese órgano de mi cerebro secreto en el que sabe todo acerca de todo. Y entonces como no lo puedo mirar adentro, a través de la intuición, lo miro afuera y lo proyecto matemáticamente y lo miro a través de un papelito. Entonces, astrología es eso que me tocó ser por no ser vidente. Soy astrólogo porque como no pude ser vidente, pues me tocó así como venidito a menos. Un astrólogo es un vidente venido a menos. Yotish se entiende también como astrología hindú. Solo reconoce hasta el planeta Saturno, por si acaso les da curiosidad de esto. Es más lunar que solar. Calcula de manera diferente a como lo hace la carta occidental y es más predictiva que psicológica. Yo le tengo mis críticas a Yotish, yo le tengo críticas a todo. A Yotish, por ejemplo, le tengo la crítica de que es demasiado predictiva y de que psicosea mucho a la gente, pero es interesante, es muy interesante en términos de precisión predictiva. Y yo creo que ellos saben mucho mejor cómo hacer una sinastría que nosotros. Y creo que saben mucho mejor que nosotros cómo recetar una piedra, una gema para compensar un aspecto astrológico. Porque llevan mucho tiempo haciéndolo y son muy buenos en el tema. Y creo que son mucho mejores que nosotros en algunos temas de salud y de astrología médica. Pero lo desconocemos mucho. No ha llegado mucho texto sobre Yotish a Occidente y es muy distinto a nuestro tipo de astrología. Pero creo que en algunas áreas son especialmente buenos. Y se han especializado mucho en sinastrías porque las bodas son importantísimas en India. Y entonces uno de los principales trabajos que hacen los astrólogos es mirar si fulanito se puede casar con sutanita. Porque fulanito y sutanita solo se conocen al día del matrimonio. Y de ahí en adelante les toca estar juntos toda la vida. Entonces el astrólogo tiene mucha responsabilidad diciéndole a las familias que si pueden casar a fulanito con sutanita. Pasemos a la siguiente.